Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida como siempre a este canal y a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la tintura, cómo me tinturo yo el cabello, porque sé que todas no lo hacemos igual y sé que muchas siempre tienen como la inquietud de cómo otras personas lo hacen. Entonces, pues nada, vamos a hablar de cómo me tinturo yo el cabello. Les voy a dejar imágenes en una parte de la pantalla para que ustedes vayan viendo cómo lo aplico yo. Bueno, más que nada porque cada una tiene o busca un efecto diferente en su pelo con el tinte. Entonces, de esto vamos a hablar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a partir de que mi pelo o mi cabello no es virgen, que ha estado tinturado durante muchísimo tiempo. Entonces, la aplicación del tinte para mí es completamente diferente a quien tiene un cabello o pelo virgen que nunca lo ha tinturado. A eso se le llama virgen al cabello que nunca ha pasado por procesos químicos. Entonces, les voy a explicar un poco de lo que ustedes van a ir viendo aquí. Resulta que yo en meses pasados me había aplicado un tinte un poco más claro, en el mismo tono pero un poco más claro y pensé que no iba a afectar mucho el color que tenía antes. Pero resulta que sí lo afectó. El tinte manchó una parte como de la raíz para abajo. Manchó como 4 centímetros, que más o menos viene a ser esto, como 4 dedos aproximadamente. Y quedó una parte más clara y la otra oscura del tono anterior. Entonces, no me gustó, no estaba satisfecha. Sin embargo, no podía ir al otro día o a la semana a aplicarme otro que me tapara porque no me gusta hacer como el proceso tan agresivo o tan rápido. Tampoco era algo que se notara mucho. Entonces dije, ok, lo vamos a bajar o lo voy a tratar de sacar con algún shampoo con sal. Algún shampoo de estos que son más fuertes, más agresivos. Y lo conseguí, dejé que se desgastara bastante, dejé que creciera bastante también. Más o menos retoco el tinte cada mes y medio, dos meses. Pero yo dejé descansar el cabello unos tres meses y medio aproximadamente. Y cuando ya lo vi súper desgastado dije, ok, es el momento de volver a tinturar. Y eso es lo que ustedes van a empezar a ver ahora. Entonces, yo tenía que empezar a cubrir raíces porque eso era lo primero que tenía de mi tono natural, que es un castaño oscuro. Y entonces eso es lo que empiezo a hacer. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo canas en esta parte de la cabeza. Tengo muchas canas en esta parte. No me tinturo para tapar las canas. Realmente a mí no me molestan mis canas. Me parece muy chévere y muy chistoso verlas cuando han salido y todo eso. Me gusta, me parece lindo. Pero, entonces, como me gusta tener el pelo con algún color lindo, entonces quiero taparlas y que no se vayan a quedar grises en el momento en que yo juague el pelo. Porque me ha pasado muchas veces. Las canas es un cabello rebelde, un cabello que ha perdido pigmentación. Entonces no agarra tan fácil el tema del tinte. Bueno, adicional a esto, entonces yo empiezo primero por la parte de acá, de la vincha o balaca, la parte de adelante, de aquí para adelante, a hacer el tinte porque le doy tiempo a todas las canas que están adelante de que el tinte se adhiera mucho más rápido. Si no tuviera las canas, empezaría siempre por la nuca. Bueno, entonces, bueno, después de hacer esta parte de adelante, sigo con la parte de atrás, empiezo el proceso como si no tuviera las canas, como si fuera un tinte cualquiera. Siempre empezamos por la nuca, primero poniendo el tinte en la parte que no tiene ningún tinte, o sea, en el crecimiento del pelo, lo que llamamos las mujeres raíz. Bueno, así voy avanzando hacia adelante, cubriendo toda la raíz. Dejamos 25 minutos en raíz, cuando termino de aplicar esto, tenemos 25 minutos contados por reloj, cronómetro, no sé cómo le quieran poner ustedes. Y al cabo de estos 25 minutos, voy a extender completamente el tinte y el tinte que ha sobrado, en este caso, que quiero emparejar el tono del pelo con el tinte que usaba antes de ese tinte claro que les conté al principio. Entonces, voy a terminar todo el producto esparciéndolo por el resto del cabello. Después de distribuirlo por todo el cabello, el tinte, lo vamos a dejar otros 25 minutos. Realmente, después de los 25 minutos, lo único que tengo que hacer es lavarlo en la ducha con un shampoo normal. Yo uso un shampoo para cabello tinturado, es un shampoo sin sal, un shampoo que también tiene el tono de mi tinte. Si tienes Instagram, Snapchat, Periscope, Facebook o Twitter, pues allí estoy, allí te invito a seguirme. Por acá te dejo mis redes sociales y en la caja de información también están siempre los links a mis redes sociales. Te espero, besos y abrazos para ti y para todos los tuyos, que tengas lindo mes, hasta luego.